Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Estaba con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Estaba con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secar, que bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secar, que bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Estaba con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Estaba con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te va con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secar, que bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secar, que bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Cuenta para revivir mi tiempo No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Cuenta para revivir mi tiempo No salgo ese tiempo Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Cuenta para revivir mi tiempo No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Cuenta para revivir mi tiempo No salgo ese tiempo Papi, nos perdemos, nos perdamos Y nos prendemos para sacar el duvelé Y cuando nos emborrachemos Madre reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos perdamos Y nos prendemos para sacar el duvelé Y cuando nos emborrachemos Madre reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Cuenta para revivir mi tiempo No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Cuenta para revivir mi tiempo No salgo ese tiempo Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Cuenta para revivir mi tiempo No salgo ese tiempo Tu dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Cuenta para revivir mi tiempo No salgo ese tiempo Baby, nos perdemos, nos perdemos y nos prendemos para sacar el duvelé Y cuando nos emborrachemos Madre reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer No podemos comer Papi, nos perdemos, nos pergamos y nos prendemos Pero hace que algo perdemos y tanto nos emborrachemos Madre, reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer No podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te voy a curar que paro y estoy free Cuenta para revivir viejo tiempo, no salvo ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te voy a curar que paro y estoy free Cuenta para revivir viejo tiempo, no salvo ese tiempo Cuenta para revivir viejo tiempo, no salvo ese tiempo